Durante los próximos tres meses estará en prisión preventiva en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Quilalerma el joven estudiante de la preparatoria Nazario Víctor Montejo Godoy, mientras investiga su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente atacar con arma blanca a su compañero estudiante del quinto semestre de esta escuela. En la continuación de la audiencia inicial, el juez especializado en Justicia para Adolescentes Héctor Puig Reyes ordenó que el imputado permanezca al menos tres meses interno y otorgó a las partes dos meses para realizar la investigación complementaria que pudiera comprobar o descartar que el bachiller haya cometido el delito del que se le acusa. Trascendió que durante la audiencia que se realizó en horas de la mañana de este miércoles, el adolescente pidió que sus padres permanecieran fuera de la sala para evitar que sean testigos del proceso que se lleva en su contra. Mientras el acusado permanece en el centro de internamiento, se realizarán las indagatorias para conocer con precisión cómo se dieron los hechos el pasado 19 de septiembre en la preparatoria afiliada a la Universidad Autónoma de Campeche y verificar si hay medios de prueba que pudieran llevar el caso a juicio y que se castigue el atentado. Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias Telemar Noticias